Aprendimos a quererte, che comandante che, che comandante che, de dura pura, che comandante tu conservo a nuove, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante che, che comandante ¡Vamos a la música! aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, chegou a ver...